La ministra de Sanidad palestina, May Al-Kaila, y trabajadores sanitarios se convirtieron en los primeros en recibir la vacuna contra el coronavirus en Cisjordania tras la llegada de un cargamento de 2.000 dosis procedentes de Israel. El proceso de inoculación, demorado varias veces, se llevó a cabo en el Hospital Hugo Chávez de la localidad cisjordana de Turmusaya, cercana a Ramallah. La Autoridad Nacional Palestina espera miles de vacunas del mecanismo COVAX de la OMS y empresas privadas, pero han sido las suministradas por Israel tras críticas de organizaciones internacionales las primeras en llegar. Estas primeras dosis fueron de la vacuna producida por Moderna e Israel tiene previsto enviar 3.000 más en principio destinadas únicamente para trabajadores sanitarios. El ministerio palestino señaló que los primeros en recibir la vacuna serán los sanitarios que trabajen en unidades de terapia intensiva seguidos por el resto del personal encargado de tratar pacientes con coronavirus. Además, algunas de las vacunas serán enviadas este miércoles a la Franja de Gaza, donde también se prevé que sean administradas a trabajadores de sanidad.